Colegas de todos los medios de comunicación se reunieron en la casa de la UPEC para compartir sobre las actividades previstas para los próximos días. Temáticas como la superación profesional y el trabajo colaborativo fueron abordadas. Es un primer momento para la superación, no será el único. Pretendemos también con los compañeros de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores tener un intercambio sobre temas económicos, fundamentalmente sobre el devenir en ese frente en la provincia de Cienfuegos y así estaremos estableciendo intercambios con otros organismos para temas variados. La idea de la jornada científica es poder socializar entre todos los colegas las investigaciones más recientes de los egresados de la especialidad de periodismo en la Universidad Central de Las Villas, pero también de otros colegas que han terminado recientemente sus estudios de maestría en los diferentes medios con temas diversos. Y pretendemos también que sirva para socializar una compilación acerca de investigaciones sobre temas de radio elaborada por nuestro compañero Ramón Lovaina Consuegra que lleva muchísimos años incluso como profesor. Con el acompañamiento del dúo Así Son, transcurrió una jornada para el intercambio. Alien Armas Enríquez, Notisud.